En este vídeo veréis la mejor partida que me dice Nash. Los francazos que he dado al final no eran ni medio normales. Si veo que este vídeo os ha apoyado, no dudaré en seguir trayendo este tipo de contenido. Recordad que estas partidas son de mis directos. Si queréis verme, no olvidéis de ir a seguirme. Dicho esto, empecemos con el vídeo. Tiene el aim y un bot, por supuesto que tiene aim. Un coche atrás, coche atrás. Y un coche atrás, lo veo. ¡Es uno solo, es uno solo! ¡Esperate, repítate, repítate! ¿Estás hecho yo, chicos? Ya, sí, lo hemos hecho. Vamos, vamos, vamos. Me he intentado dar un francazo. Otro. ¿Eres ese? Es que no lo pido ver. ¿Lo le doy? Ah, ese. Yo siento, yo siento. Yo siento, yo siento. Le he enchufado a plan, al amor. Tío, tío, por favor, puede poder venir. ¡Muerto! ¡Le he quitado 13 de vida! No, si, ya, ya. Hay gente, por cierto, hay, acabo de ver uno saltando. Una vez, nos están disparando el piso. No, es que salid, salid, salid ya, salid ya. Va, nos quedamos aquí. Hay gente, bro. Ya, no sé si lo que he dicho. Ah, está mirando el uso. Eh, derrumbamos, derrumbémoslo, chicos. Es una escapeta. Bro, aquí de todo, aquí de todo. Pues yo lo necesito. Me, 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 me disparan, me disparan. No, esto me hagan ya. 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 El agua, el agua, el agua, el agua, el agua. Crack. Muerto. Renemar, renemar, ya, porfa. Bro, hay un pavo aquí, quieto. Esto se van, eh. Eh, gente, gente, gente. A ver, tengo uno solo. Tengo uno solo. No sé. Un pavo. 106, 116, 116. No, no pusheis. No, 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 se lo ha pedotado un poco. Vamos a hacer 11. No, 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 no. Quítelo, quítelo. Quítelo, quítelo. Está aquí. No rentaba Bueno, pues yo me voy a ganar 150 Tu compañero tiene un gancho Mira, aquí, aquí Pero vamos a zona, ¿no? ¡Opa! ¡Olo! ¡Ololo! ¡Qué bueno! ¿Cómo que sí que rentaba? Claro, ahora porque hemos tenido la suerte No, no he tenido la suerte Porque es que este frango ¡Ahí hay peña! ¡Ahí hay peña, creo! No, no tiene nadie Habría que ir ahí, habría que ir ahí, chicos Vamos, vamos a ir ya Primero vemos zona, chavales Ya Vale Eso tonto bien, bro, que lo que Ay, rota, rota Nos han venido fatal, bro Por derecha, por derecha Hay un pago aquí, un pago aquí No, un trío Ah, no, ni que para allá, ni que para allá Vamos por derecha ¿Tenéis big pot o algo? No, minis Tengo cinco matekits, chico Yo soy un mini Me emp... eh ¿Le vamos para la escala esto? No, sí, sí Él es la mejor de la para rotar Porque es que yo... No siento ¡Mira ese! ¡Eso! ¡Pero perdón! ¡Mata a uno! ¡Va a matar! ¡Mata a uno! ¡Sack! 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 ¡Que lo va a revivir, bro! ¿Y? ¡Vené conmigo! ¡He matado! ¡Ya está! ¡Reventa uno! ¡Muerto! ¡A uno le da 60! ¡Yo no le he matado! ¡Me han dado un francazo! Estamos en... ¿Alguien me da curas? Yo... Ni me da yo, ni me da yo Ahora cuando te cures ¡Qué bien! ¡Ahí está chico, chico! ¡Esta se gana! Si, 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 si... Ni hay troleo o no me gusta, eh 18 kills, 18 kills Y encima zona Vale, yo voy rotando, ¿vale? No, 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 no Yo voy haciendo... No, no, o sea, voy haciendo así, digo Hay que... Hay que... Hay que dispararles ¡Eh, bro! ¡Van a abrir! ¡Van a abrir! Y a ver, cuidado que no me tengo un 200 ¡Sack! 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 ¡Todo medallones! ¡Sack! 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 Creo que la había dejado en algún sitio Disparar, disparar que rote ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Sí, sí, sí! ¡A 117 a la rubia! ¡Hay que pillar esta montaña ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Sí, 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 ya lo he hecho yo ¡No! ¡No me da yo! ¡No me da yo! ¡Por la izquierda! ¡A 3 nuestra, 3 nuestra, bro! ¡A 1 solo! ¡A 3, 2! ¡Chill, chill, chill! Sí, sí, solo digo cuidado con eso Sí, sí, sí Estoy haciendo high aquí como un enfermo Tú, 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 tú Sí, sí, sí Qué buena, qué buena Yo voy haciendo high y vosotros intentad Yo voy aquí rotando Aquí hay uno, aquí hay unos chicos, eh Vigilar los trancazos Vale, no suben Vale, no suben Tengo high Tengo high, tengo high ¿Tiene high? No, no No, no Vale, ya no Ya no, ya no, ya no, bajad Hay que ir a zona Tengo high, tengo high Tengo high Hostia, le he quitado 10 a 1 Tengo high, eh Tengo high, eh Bueno, hay que, hay que ir ahí, fighters Hay que desear con esto ¡Ahí! Uy Ahí creo que va a salir alguien, eh 29 Tienes que subir con nosotros, eh Sí, sí, sí Subo Hay, 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 hay gente, hay gente volando No, me habéis sacado ¡Uy! ¿Qué es que te he hecho? ¡Una! Hay que bajar un poco, eh Veinte Crack Crack la jana, eso, eh Hay que bajar, hay que bajar Tacheo, tacheo Hay tacheo, tacheo ¿Qué voy a trabajar? ¿Qué? Ah, es verdad Hostia, como lo has liado, tú No, 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 no No Pues mira ni conmigo, bro Sal, Waitex Hostia, pero como lo has liado Eh Doble res, doble res ¿Puedes darlo? Sí, no Miradme, 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 chico Sí, no ¿Aquí aquí? Cuarto uno Qué buena, qué buena ¿Aquí aquí? ¿No tienes más? No Tienes más No, no tengo Hostia Sube, 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 sube No, no tengo Qué buena Qué buena, chico 98% Yo, 74 Qué buena ¡Suscríbete!